Jairo Asensio buscando hacer historia, el lanzamiento atrás al swing, lo engañó como a un niño, chiquitito, día histórico, gran victoria para el equipo azul y nuevo récord de juegos salvados de todos los tiempos en la República Dominicana para Jairo Asensio, Carlos José, que el gran juego ha logrado el Lisey en el día de hoy. Como no Franklin, amigos fanáticos, el mejor partido del año para el equipo de los Tigres del Lisey, quizás la victoria más dulce para el equipo de los Tigres, que ahora vuelven a ibanar una cadena leve de dos victorias en forma consecutiva, ganan ayer en San Pedro de Macorís, pero lo importante de este juego, lo que hemos estado señalando, y ha estado señalando Franklin, que estuvo desde el principio de la transmisión, el Lisey regresa de una desventaja de seis carreras, cuando la ofensiva de la transmisión... ...